En lugar de recursos humanos a mí me gustaría hablar de gestión de las personas. Creo que es muy importante la recuperación de derechos laborales, la recuperación de derechos sociales, también evaluar la política económica, todos los complementos, todas las retribuciones que perciben los médicos y ver si están ajustadas realmente al trabajo que realizan cada uno de ellos. Pero también me gustaría incidir, y yo creo que es uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa y que es motivo de estas jornadas también, en el profesionalismo, en la implicación, la gran implicación de nuestros profesionales en multitud de proyectos, de atención a la cronicidad, de introducción de nuevas tecnologías, de formación continuada, de investigación. Tenemos que facilitar que los profesionales participen, escuchar mucho más y saber que tenemos muchísima responsabilidad, tanto los políticos como los gestores, como los profesionales, y valorar las competencias de cada uno de ellos, hacer un sistema sanitario accesible, equitativo y al servicio de los ciudadanos. Pensar muy bien qué modelo sanitario queremos, en función de esto ver si tenemos a los profesionales suficientes, necesarios y a partir de ahí poder confeccionar un mapa de recursos humanos mucho más acorde a las necesidades actuales.